Música Mi nombre es Leonel Pérez, tengo 15 años, vivo en Barrio Noce, Juan Bolívar. Mi primera pelea de boxeo fue allá en Mamera, contra un niñito de Las Torres. Y mi segunda pelea fue allá en Capitorio, que fue de Las Torres también, contra un niñito de Las Torres, igual. Calentamiento, falta cuerda, guanteo y zapo. Y sombra y defensa. Su capacidad ha sido mejorable en el tiempo que tiene. Tiene un año y cuatro meses aquí y ha estado superando todo lo que ha pasado. En los dolores del pecho, su espalda, ha mejorado mucho su capacidad. Ha sido un atleta como todo, ha guanteado, ha hecho su defensa y lo hace supermejor. Y hoy en día es uno de los favoritos de aquí, como dice el gimnasio. Todos lo cuidamos, todos lo apreciamos, más que un atleta es un hijo para uno, un hermano, un compañero más. Me llamó la atención de entrenar, boxeo. Como no me gustaba ningún deporte, me elegí esto. Me gustó el boxeo. La guantereta. Le corrige los golpes a uno cuando uno está en mal estado, pero si uno está así tirando el golpe en mal, se lo dirige a uno.